Y nos vamos a Mariscos Meri Se acuerdan de aquella muchacha ingenua Que siempre andaba sin novio y era muy seriosita Creo que ya le quitaron lo ingenua Pues se la pasa bailando y se volvió bien loquita Si la vida es un baile, luego luego abre cancha Si le hablas de amores, luego luego se gancha Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me diga que nada, baile la niña Ya está muy bailada, se ve que la han movido Mucho de ingenua ya no tiene nada Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile No quiero armar ningún revuelo La niña ya está muy bailada, no tiene ni un pelo Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile la niña Ya está muy bailada, se ve que la han movido Mucho de ingenua ya no tiene nada Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile No quiero armar ningún revuelo La niña ya está muy bailada, se ve que la han movido Mucho de ingenua ya no tiene nada Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile No quiero armar ningún revuelo La niña ya está muy bailada La niña ya está muy bailada, no tiene ni un pelo Y mi bonita sigue siendo el super bandón Soy su papá, amigos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.